En un panorama imperdible se transformará Cine en tu Barrio, actividad organizada por Multicom Maule y Canal 30 Multicom que lleva los últimos estrenos a cada una de las juntas de vecinos en la comuna. Lo mejor de todo, completamente gratuito. ¿Qué le pareció el Cine en tu Barrio? Bueno, bonito. Entretenía la experiencia, bueno, había bebidas y galletas además para compartir con los niños. Sí, bonita experiencia, solo que faltaron más niños, pero bonita igual, gracias por la posibilidad. Recomendable para otros vecinos de otros barrios que vamos a seguir visitando. Sí, totalmente, que vayan a ver las películas que son gratis, dan bebidas, galletitas y para entretener un rato a los niños. Se hace más corto, hace la tarde de verano además cuando están de vacaciones y el calor además los incomoda harto. Sí, por supuesto. Películas que son estrenos internacionales serán posibles contar en la cartelera de Cine en tu Barrio, un proyecto que nace al alero de Multicom Maule y su compromiso con toda la comunidad. ¿Qué le pareció la experiencia del Cine en tu Barrio? Buenísima, recomendable para otras juntas de vecinos. Sí, excelente. ¿Qué le parece que empresas privadas vengan, tengan este contacto tan cercano con los vecinos y vecinas? Bueno, bueno, porque ellos ahí conocen también lo que ellos, digamos, gana la comunidad, lo que su empresa y lo de la película es muy bueno. Yo se los recomiendo y que las mamitas llevarán todos los niños posibles. Durante el verano, Cine en tu Barrio estará recorriendo las distintas juntas de vecino para llegar a un número mayor de participantes y generar así un espacio de sana diversión. Porque es tiempo de vacaciones además para aprovechar una tarde distinta. Sí, tipo, sobre todo en este tiempo que andan niños de paseo acá y que vienen a disfrutar de la... aquí delinear de todo lo que les ofrece. La posibilidad de tener el Cine en tu Barrio está abierta. Si quieres ser visitado, puedes agendar un día a través del número que está apareciendo en pantalla.